Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi en esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más Dentro de un estado de relajación siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Te haré saber de cualquier manera que estarás en mis adentros Y aunque me esté quedando砺 Gracias por ver el video. 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 Gracias.